¿Me escucha, señor? ¿Eh? Eh, ah, sí, este, sí, no, tenemos que esperar al señor Teo para comenzar, así ya hacemos todo. No, si el señor Teo ya está. Eh, claro, este, Teo, digo no, que tenemos que empezar a tratar el tema de la producción de piernas de la colección Primavera-Verano. Prendas, producción de prendas. Él dijo prendas, prendas. Prendas, sí, prendas. Grande Pá, fresca, tierna, divertida, una comedia brillante. Arturo Puig en Grande Pá, con María Leal y Gran Elenco. Este miércoles, a las nueve de la noche. Grande Pá, por Telepe.